Fueron 25 los motores fuera de borda de las diferentes asociaciones de pescadores con influencia en el río Sogamoso que fueron marcadas en una jornada adelantada por la Policía Nacional en cabeza del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía del Magdalena Medio, actividad que se realizó a petición de cada una de las agrupaciones que trabajan en la pesca en la zona de Barranca Bermeja y área de influencia. Se llevó a cabo la implementación de una estrategia que es la marcación de los motores fuera de borda previa a verificaciones de los guarimos de identificación y la legalidad de los mismos. El día de ayer realizamos una marcación de alrededor de 26 motores fuera de borda con las asociaciones que tienen su injerencia en la parte alta y baja del río Sogamoso con influencia también en el río Magdalena. El objetivo de esta marcatón es con el fin de contrarrestar el hurto en motores así como de apoyar este sector donde su principal fuente y economía es la pesca. El objetivo fundamental es primero aprovechar la organización que tienen estas asociaciones y segundo contrarrestar o disminuir el hurto de motores fuera de borda evitar que se presente o que se incremente este flagelo para tener un claro control a través de esas asociaciones de quienes son los propietarios y en qué lugares se movilizan. Según las autoridades se ha venido trabajando para disminuir este delito en la región. Es una estrategia que se viene implementando con las asociaciones de pescadores pues que cabe resaltar que además de hacerles controles a las artes de pesca también se han realizado acciones de coordinación con estas asociaciones de pescadores con el fin de proteger su patrimonio que en este caso pues son sus embarcaciones y sus motores que utilizan para las faenas diarias de las labores de pesca en vista de que es un renglón económico de la región. Asimismo el objetivo es seguir adelantando esta misma actividad con otras asociaciones de pescadores que trabajan con la Ciénaga San Silvestre.